Un año más, Mónaco se ha vestido de gala para celebrar su tradicional baile de la Cruz Roja en el Club Sporting de Monte Carlo. Por la salle de Cedó y les desfilaron este sábado numerosas personalidades de la alta sociedad monogasca, que compartieron, junto con los príncipes Alberto y Charleni, una noche marcada por la solidaridad. Como es costumbre, Alberto de Mónaco y su esposa se encargaron de presidir la gala. Ejercieron de perfectos anfitriones en este baile benéfico, que comenzó impulsado por la princesa Gracia en los años 50 y ya va por su sexagésima octava edición, habiéndose convertido en el gran acontecimiento veraniego de la agenda social en Mónaco. Tras el trágico atentado en Niza, Francia, ocurrido hace apenas una semana, recuerdo que la reciente masacre estuvo muy presente en la gala. Durante la cena, el salón al completo guardó un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo. Además, los príncipes Alberto y Charleni lucieron siendo lazos negros en sus ropas como señal de respeto y duelo por los fallecidos y sus familiares. El príncipe también se ha solidarizado con el tiroteo en Múnich, que acabó con la vida de nueve personas el pasado viernes. Y horas después del suceso envió un mensaje a la canciller alemana Angela Merkel, transmitiendo sus condolencias por lo ocurrido. He recibido con consternación la noticia del dramático suceso en el centro comercial de Múnich. En unión con el dolor y la angustia de las familias de las víctimas, los heridos y el pueblo alemán, garantizan la solidaridad de mi país para hacer frente a este cruel calvario. Por favor, acepte el testimonio de mi profunda tristeza y mi más alta consideración. En un evento que pide sacar del armario las mejores galas, Charleni de Mónaco estaba sencillamente radiante. La princesa lució un diseño en tonos púrpuras cintilantes, con original escote y algo de vuelo en la falda. Completó su estilismo con sandalias plateadas, brillante clutch a juego con sus pendientes y su brazalete y un matillaje sencillo y favorecedor. Un look 10 para Charleni. La velada estuvo amenizada por la cantante Lana del Rey, que deleitó a los asistentes con su actuación, logrando unir de nuevo la diversión con la solidaridad, los dos sellos de identidad del baile de la Cruz Roja.